Regresaron de Canadá las integrantes de la Selección Nacional Juvenil de Nado Sincronizado que lograron por primera vez en la historia el título para americano para Colombia en esta categoría. Esta es la Copa del Campeonato Para Americano Juvenil de Nado Sincronizado que por primera vez ganó Colombia. De ese logro histórico, ellas son tres de las cinco nadadoras vallecaucanas que conformaron la base del equipo nacional que derrotó en la final a uno de los clubes más importantes de los Estados Unidos. Nos fue muy bien porque desde figuras nos tuvimos un muy buen resultado y le cogimos una gran diferencia al equipo de Cincinnati. La caleña Francia Palacios, discípula de la mejor entrenadora del país, Janet Hatiuska, fue quien dirigió la selección en la cuarta versión del Panamericano realizado en Canadá. Esta es la primera vez que a nivel internacional y más en un Panamericano tenemos la medalla de oro. El próximo año la tarea será retener el título en el campeonato que tendrá como sede a Colombia.